Vamos, Danobis Bandero, con el número 20, con el número 42, Cristian Castro Domenich, con el número 2, Cristian Zapata, con el número 6, Andrés Felipe Tomar, con el número 15, Nelson Palacios, con el número 80, John Solís, con el número 88, el capucán, Jordan Mauricio Pavón. El gol del 2022, con el número 19, Nelson Candeló, con el número 22, Oscar Pérez, con el número 21, Tomás Ángel, director técnico, Obron Pérez.